Es absolutamente necesario que la comunidad internacional, que los observadores internacionales hagan presencia en el Ecuador y que reporten y condenen todas las irregularidades que puede estar habiendo durante el proceso electoral ecuatoriano. ¿Cómo puede ser posible que a un eurodiputado, el cual ya había sido previamente calificado por el Consejo Nacional Electoral, simplemente porque a uno de sus consejeros que está vinculado a un partido de extrema derecha ecuatoriana, se le ocurre? Simplemente le quitan la acreditación o la calificación como observador internacional. Esto ya no tiene que ni siquiera ver con la ideología, tiene que ver con el hecho de ser demócratas. Yo como asambleísta ecuatoriano, como patriota ecuatoriano, hago un llamamiento a todos los partidos y movimientos políticos demócratas del mundo para que nos ayuden a defender la transparencia y la democracia en el Ecuador, la cual está en riesgo. La institucionalidad ha sido afectada. Manipularon a través de una consulta mañosa las distintas instituciones. Incluso llegaron a asaltar el Consejo Nacional Electoral. Han intentado durante cinco ocasiones que no podamos nosotros inscribir ni participar electoralmente. Nos acogió Centro Democrático la lista 1 al partido Movimiento Político Mayoritario en el Ecuador, que tiene el respaldo popular. Ahora que estamos participando, están intentando dejarnos fuera de cualquier forma. El día de hoy acabo de recibir la noticia a través de la cual me indican que el listado de observadores nuestros, los interventores que queremos tener en cada mesa, simplemente no ha llegado. Ha llegado la de los demás, menos la nuestra, la de Centro Democrático. Y créeme que no es ninguna falla nuestra porque nosotros hemos estado muy prolijos precisamente para evitar que tengan cualquier justificación para poder dañar el proceso electoral y nuestro proceso de observación.